6 días más tarde Vale Con el escudo no Hay que buscar una solución Tico consiguió retirar la máscara de su cara A lo bruto También sacó sus ojos Ah, pero aprendió a sentir sus entornos Utilizando... ¿Cómo? Qué interior, hora de derrotar al mal Ah, qué asco Qué asco Qué asco Por Dios Me da grima de pensar que tiene los ojos fuera Puto asco Qué asco que me das, de verdad Voy a ir por aquí porque no... Ah, qué grima, tío Esto no me quema, ¿no? Vale, no ¿Qué es por aquí? Amuleto de lava Vale Vale, me adelante Mierda, no puedo excavar La cagamos Me tengo que... Ah, bueno, bueno Mira ¿Qué por aquí? Mirar el... Ah, mira, otra pista Una pista de papel ¿Qué por aquí? Ah, vale, vale Eso me disparaba hacia arriba Vale, vale, vale ¡Puedo matar al dragón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Maté al dragón! Tinku mató al dragón Y reclamó su legendario tesoro Pero como no encontró forma de volver a la superficie Terminó sus días junto al resto del cadáver Del foso de huesos Mata dragones ¿En serio? ¿En serio soy tan manco en la vida? ¿Que no consigo tener un final decente? ¿En serio soy tan manco en la vida? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!